Me la encontré en la calle y ella me sonrió Y yo de atrevido pues la viro pie En la conversa ella me flechó De despedida un beso le robé Y me gritó ladrón de besos Me has cautivado el corazón Y yo soy el ladrón que la enamoré Y yo soy el ladrón que la conquiste Y solo con un beso y ella está conmigo Y quiere que sea luz en su destino Yo soy el ladrón que la enamoré Y yo soy el ladrón que la conquiste Y solo con un beso y ella está conmigo Y quiere que sea luz en su destino Para amarla Tenerla y respetarla Quiero que seas la luz en mi camino Y yo soy el ladrón que la enamoré Y yo soy el ladrón que la conquiste Y solo con un beso y ella está conmigo Y quiere que sea luz en su destino Te llegó tu ladrón de besos Y yo soy el ladrón de besos en su destino Y yo soy el ladrón que la enamoré Y yo soy el ladrón que la conquiste Y yo soy el ladrón que la conquiste Y solo con un beso y ella está conmigo Y quiere que sea luz en su destino Y yo soy el ladrón que la enamoré Y yo soy el ladrón que la conquiste Solo con un beso y ella está conmigo Y quiere que sea luz en su destino Y yo soy el ladrón Y yo soy el ladrón que la conquiste